Esto es lo que sale de dentro 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 El estímulo que nos da la vida para hacerlo mucho más grande Juntar distintas pedradas en nuestro cráneo y lanzarlas pa' los cimientos Esto es lo que sale de dentro Llegarán tiempos mejores El alivio del despertar Tenemos nuevos calores El emigrar despierta sabores Seca en la baba, queda un rastro Magnético poder ético Reflexiones del saliendo del agujero Sé que crezco cada ventana abierta Así por eso me lego con los papeos y los trámites del Estado Son trampas, caminan la paralela, guardan distancia Son solo palabras, pero sí Son solo palabras Me siento extraño cuando tengo que profundizar con desconocido Pertenezco a otro mundo El que no sé cómo salir ni cómo se vuelve a Algún tipo de poder Me da la fuerza pa' intentarlo Me lleva a tener dar alguna solución o inicio de ella A la sociedad La confusión Me siento al margen Siembra en tu área Un halo de misterio Que cuando empieces a vivirlo como tuyo se te cambiará el sentir Yo caigo Cuantas más veces más Me entierro, me quedo vegetal Como un árbol, anclado Absorbo el piso Me quema Estoy tranquilo pero me atacan del exterior Oigo algo Me echaré a un lado mientras pueda Y tenga ánimo Pa' seguir defecándome de tranqui Encima de tu Muestra sonora Crítico de fase rítmico Violas a este género musical sonando frío Crítico de fase rítmico Violas a este género musical sonando frío Aquí siempre queda de sobra para recortir En Ami ayuda a fincar nuestros proyectos en la luna Y inconsciente de que no era el mundo real Ya vivo en otros planos más que en el supuestamente válido Entonces Se acerca el conglomerado Bien, bien, bien Yo le votaría unos coros Y creo que está de puta madre Porque toda esa mierda que se ve ahí como medio vacía